Siete partidos políticos se verán las caras en las elecciones municipales. Los cuatro que actualmente tienen representación en el Ayuntamiento de Soria participaron en el debate a cuatro organizado por esta casa, la 8 Soria. Es el primer debate de estas características que se celebra en la capital y que pretende servir para que los ciudadanos puedan decidir el próximo 26 de mayo con conocimiento de causa. Bienvenidos, es viernes, día 17 de mayo. Con el debate a cuatro comenzamos nuestro tiempo de información. Repasamos algunos de los asuntos más relevantes del día en nuestro sumario. 2.836 personas votarán por primera vez en Soria en las elecciones municipales del próximo día 26 de mayo. Este es solo uno de los datos dados a conocer hoy en la subdelegación de gobierno durante la presentación del operativo para una convocatoria sin precedentes. Hoy han llovido zambombazos en Amazán. Las fiestas en honor a San Pascual Bailón no solo tienen a Santo como protagonista de Zarrón, un personaje con gorro de plumas y armado con un garrote, ha centrado todas las miradas. En los deportes en Numancia tienen la oportunidad de dejar casi cerrada la permanencia en segunda división. Para ello debe ganar en Oviedo, algo que se antoja difícil visto el poco rendimiento del equipo fuera de casa. López Garay reconoce que una derrota y otros resultados de la jornada contrarios a los intereses de Numancia pueden volver a complicar el panorama. La previsión del tiempo mantiene las bajas temperaturas para el fin de semana con mínimas de entre 2 y 4 grados y máximas que no pasarán de los 14. Sin embargo, parece que la posibilidad de precipitaciones no es tan alta para mañana, sobre todo en la primera parte del día, ya que por la tarde se esperan algunas tormentas y el domingo sí lloverá durante todo el día. Los cuatro partidos políticos que actualmente tienen representación en el arco parlamentario del Ayuntamiento de Soria se enfrentaron ayer en el debate electoral a cuatro de esta casa, de la 8 Soria. Carlos Martínez, Yolanda de Gregorio, Jesús de Lozar y Teresa Madrid debatieron, presentaron sus propuestas y también aprovecharon para atacar a sus adversarios políticos. Vela de intensa la de la noche de ayer, el debate a cuatro entre el Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Soria en Común se convirtió en una pugna por convencer a los ciudadanos. Un debate en el que se abordaron ejes transversales de la vida municipal, como por ejemplo el urbanismo y la movilidad, material en la que surgió la polémica. Somos conscientes de que existe un problema real de conexión entre Norte y Sur que hay que solucionar y además hay que darle una solución rápida. Es un modelo de ciudad el que no nos gusta porque la ciudad está dividida en dos, imparasticable para todo el mundo. Quiero recordarles que la peatonalización de Mariano Ronaldo venía recogido en un plan consensuado con la Federación de Comercio de Soria con todos los comerciantes de la ciudad. También hubo tiempo para la presentación de propuestas. Nosotros abogamos por una solución intermedia entre peatonalizar y dejar paso a los coches, que sería abrir un paso de lunes a viernes a una velocidad mínima, unos 20 kilómetros. Hay que compatibilizar la peatonalización porque es necesaria, pero también con el tráfico de vehículos. Tenemos que ser capaces de hacerlo y para eso nosotros proponemos que se haga un túnel, un túnel que va desde la calle El Ferial hasta la zona del Alfonso VIII. Nosotros queremos una ciudad segura o más segura, inclusiva, es decir, que sea para todos y para todos los barrios, sostenible y compacta. Quiere decir que vayamos rellenando los huecos que se están produciendo fundamentalmente en el casco. La fiscalidad, el IBI y las tasas fueron temas en los que se analizó la realidad de forma muy diversa. Llevamos sistemáticamente en los últimos años un superávit presupuestario de orden de los 3 millones de euros. ¿Qué sentido tiene aumentar los impuestos si tenemos superávit? Habrá que organizarse bien, planificar bien y ejecutar mejor y controlar el gasto, cosa que no existe. Tenemos la tasa media por habitante en 158 euros. El puesto número 33 dentro de los 54 capitales de provincia según el Consejo de Economistas. Y los ingresos de tasas en relación al presupuesto son los más bajos de Castilla y León con un 11,3%. Por tanto, estos datos son objetivos. La situación de los funcionarios públicos, la construcción de la futura depuradora o en las actuaciones dirigidas a combatir la despoblación fueron algunos de los temas más polémicos. Dos horas de intenso debate en el que cada uno de los adversarios políticos utilizó sus estrategias para intentar llegar a los ciudadanos. 120 minutos en los que hubo también interrupciones, errores por los nervios e incluso risas y poesía. El campus duques de Sorial vergó una cita que será determinante para lo que sucede el 26 de mayo. Los candidatos se jugaban mucho. Dos horas en las que hay que mantenerse alerta y controlar todos y cada uno de los detalles. Pero los errores a veces son inevitables. Expresarse adecuadamente, concentrarse en el discurso, medir el tiempo, son tantas las cuestiones que las distracciones juegan malas pasadas. No sé si va a responder a las alucciones. La tensión y los enfrentamientos también estuvieron muy presentes. No se reconoce la responsabilidad, si no se reconoce los problemas, es muy difícil. Déjame terminar. Alguna vez, en algún momento, habrá que cortar a esta mujer. Tiempo muerto, tiempo muerto. Y por supuesto hubo tiempo para dirigirse a los votantes y pedirles su confianza. Trabajar de manera conjunta para conseguir una Soria más cercana, más accesible y más justa. Una Soria viva y con futuro que luche por sus jóvenes. Pedir ese voto útil que necesitamos. Que el centro derecha quede en manos del Partido Popular. Que es el único que trabaja por Soria. Va a trabajar, va a crear empleo y va a luchar contra la despoblación. Necesitamos, en definitiva, ese préstamo de confianza para que con pasión sigamos haciendo más Soria. Para que todos seamos, y somos, como decimos en nuestro eslogan, somos Soria. Para llegar a ellos, alguno sacó incluso su vena más poética. Somos el golpe terrible de un corazón no resuelto. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que vivimos, anunciamos algo nuevo. Ahora serán los ciudadanos los que tengan que evaluarles en las urnas. Un debate que no ha dejado a nadie indiferente. En la calle hay opiniones para todos los gustos en referencia a lo que se pudo ver ayer a través de la 8 Soria. Para ser el primer debate me pareció bien. Estuvo entretenido. Cada uno tiene su forma de expresarse y de ser. Pero creo que estuvo muy bien dirigido, muy bien llevado. Bueno, para ser el primer debate en casa me gustó. Hombre, por supuesto que lo vi, sin ninguna duda. Me pareció muy bien. Me pareció que le dieron una buena lección a todos los tres. Carlos Martínez fue el mejor de todos. Ya te digo que me gustan, que hablan todos muy bien, todos van a solucionar todo. Pues no tenemos que preocuparnos, ¿no? Esta mañana se ha presentado en la subdelegación del Gobierno el operativo para las elecciones del día 26 de mayo. Cientos de personas vinculadas a las administraciones públicas trabajarán en una convocatoria sin precedentes al coincidir comicios locales, autonómicos y europeos. Un total de 2.836 personas votarán por primera vez en Soria en las elecciones municipales del próximo día 26 respecto a las de hace cuatro años. Se trata de uno de los muchos datos aportados en la presentación del operativo. Pueden votar al Parlamento Europeo 77.476 ciudadanos y ciudadanas y a las municipales 70.799, mientras que a las autonómicas 76.834. La complejidad reside en que no todas las personas pueden votar por igual en las tres convocatorias por diferentes motivos. Las cifras varían porque el censo de los residentes ausentes no pueden votar en las elecciones municipales, pero sí en el resto de elecciones, en las autonómicas y al Parlamento Europeo. Mientras que los ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea residentes en España pueden votar en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones locales, pero no en las autonómicas. En las elecciones municipales, las más cercanas, sobre un censo de 88.600 personas a febrero de este año, se elegirán 791 concejales. Hay seis pequeñas localidades en las que no se han presentado candidaturas, por lo que tendrán que repetir elecciones dentro de seis meses. Además, hay ocho municipios que son concejo abierto. Entre personal de las administraciones y fuerzas de seguridad son cientos de personas las que se movilizarán en la provincia el 26 de mayo. El reto demográfico, la igualdad, la juventud y los mayores y los servicios sociales son los principales ejes sobre los que se asienta el programa de PSOE para la Diputación Provincial, presentado esta mañana por su presidente, Luis Rey. El responsable aspira a lograr una mayoría en solitario que aporte a su brillado seguridad. Rey, respaldado por el equipo de diputados de su grupo de esta última legislatura, ha lanzado el mensaje de que si el PSOE logra una mayoría suficiente en la institución se ganará en seguridad a diferencia de los últimos cuatro años que ha tenido que apoyarse en diputados de otro signo. En su opinión, cada voto será doble. Quien está votando a un candidato socialista en un ayuntamiento está votando también la candidatura y la presencia o la continuidad del PSOE en el gobierno de la Diputación. Los principales ejes del programa presentado son el reto demográfico, la igualdad, la juventud y los mayores y los servicios sociales sin perder de vista las telecomunicaciones con la extensión de la banda ancha por toda la provincia. Rey asegura que lo conseguirá aunque tenga que optar por un sistema mixto. Además, hay otras 12 propuestas donde se incluyen hasta medidas para luchar contra el cambio climático. Un partido de gigantes. Así se presentaba ayer el PSOE en Soria en el acto de campaña que presidía el líder autonómico Luis Tudanca. El candidato a la junta por el PSOE, Luis Tudanca, aterrizaba con su caravana en la provincia para dar a conocer sus propuestas a los sorianos. Parada en San Leonardo y posteriormente en la capital, donde tenía lugar el mítin de campaña y donde se reclamaba para Soria lo que le pertenece. Soria no tiene que ir a pedir. No, Soria tiene que recibir lo que es justo. Es que Soria no tiene que tener presencia en la Junta de Castilla y León. Es que la Junta tiene que estar en Soria. Por fin la Junta con un gobierno socialista estará en Soria. Quieren recuperar el sentimiento castellano y leonés perdido, según los socialistas, por la desidia de la Junta para con los sorianos. Mítin en el que también se habló de sanidad. Vamos a hacer que haya incentivos para los médicos, para que haya más profesionales, para que haya más profesionales de enfermería en los pueblos, para que haya pediatras. En este aspecto, Virginia Barcones prometió, si consigue en la Junta de Castilla y León, la implantación de una unidad de radioterapia en Soria. Mupins sí, hinchables no. Esa es la nueva campaña de Soria en común frente al acoso que dicen sufrir por parte de los socialistas. El candidato del Partido Popular a las Cortes, Pedro Antonio Heras, se ha defendido hoy de las acusaciones de Ángel Hernández sobre la unidad de radioterapia. El Partido Popular desmiente rotundamente que en el Hospital Santa Bárbara no esté previsto incluir el búnker para la unidad de radioterapia. Pues quiero decir que la unidad de satélite de radioterapia va a ser una realidad en Soria, porque los proyectos se pueden modificar. De hecho, la primera capital de provincia que se va a implantar es en Ávila y ahora mismo tiene un hospital que no tiene ese búnker, pero se va a construir igualmente, se hará en Soria o en Segovia. Pedro Antonio Heras corrobora que la unidad será efectiva y segura para los pacientes y por otro lado ha recordado que Soria tiene un periodo medio de espera quirúrgica de 44 días, muy por debajo de la media de Castilla y León, que tiene 63, y de la media nacional, 93 días. ¿Por qué es tan alta en la media nacional? Porque hay ciertas comunidades, casualmente gobernadas por el Partido Socialista, que es el modelo del señor Tudanca y del señor Hernández, que quieren implantar en nuestra comunidad autónoma, lo cual sería un auténtico desastre. Sobre la falta de especialistas, desde el PP achacan el problema a los números clausos para los estudios de medicina. Deberían bajarlos, dicen, para que se formen más profesionales. Ya se ha podido contratar a médicos de fuera de la Unión Europea, ya se están negociando con los sindicatos incentivos para las zonas de difícil cobertura. Según el Partido Popular, en Soria, no obstante, en el último año la sanidad ha mejorado. La apertura de los quirófanos los fines de semana, por ejemplo, ha servido para reducir esa lista de espera quirúrgica. El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Soria, Jesús de Lózar, ha planteado esta mañana algunas de sus medidas en materia de atracción empresarial. La política de atracción de empresas, según Ciudadanos, debe ser de dinamización económica. Jesús de Lózar afirma que en los últimos cuatro años en el Ayuntamiento no se ha hecho nada al respecto. En los presupuestos de los últimos cuatro años hemos planteado, desde Ciudadanos, que se aumentara la dotación, se aumentó hasta situarla en 60.000 euros anuales y el grado de ejecución durante los últimos cuatro años ha sido cero. El polígono de Valcorba, dicen, puede potenciarse mucho más. Hay incluso naves municipales que gestionan la Cámara de Comercio, las naves Nido, y hay otro tipo de instalaciones. También creen que la Ley Estatal de Incentivos Regionales debería variarse para que las ayudas a proyectos en Soria llegasen hasta un 50% y no hasta el 35%, como sucede hasta ahora. La Diputación Provincial de Soria ha recibido tres ofertas para el edificio del Colegio Universitario, conocido como CUS. Ha llegado una para cada uno de los lotes en que se ha dividido y una tercera para el conjunto del edificio y su finca. En su día, la institución decidió dividir en dos lotes este inmueble y su finca de manera que fuera más fácil su adjudicación tras unos primeros intentos baldíos. El primer lote requiere una inversión cercana al millón de euros, mientras que en el segundo la cantidad deberá incrementarse hasta los 3,5 millones. Según el pliego, el uso puede ser hostelero, de servicios, cultural, deportivo o educativo. Un año más, Almazán celebra su tradicional fiesta del zarrón. Esta festividad, en honor a San Pascual Bailón, deja de nuevo las características e imágenes de los zarrones golpeando a los jóvenes de la localidad. Como cada 17 de mayo, día de San Pascual Bailón, los zarrones salen a las calles de Almazán, una festividad con simbología pastoril, en la que estos tres zarrones reparten a diestro y siniestro a quien pretenden coger caramelos. San Pascual Bailón recorre las calles de Almazán el día de su festividad. Lo hace acompañado de danzantes y custodiado por tres zarrones. Hace ya, llevamos ya más de 200 años con la tradición y nada, la historia es proteger un poco la procesión, proteger a los danzantes de la gente que está ahí en la plaza y ese es el tema. Proteger y el que se meta, pues recibe. Y sin piedad dan manporrazos estos personajes con simbología pastoril que han repartido tras la misa la tradicional soparra. Que es pan, vino y azúcar. En este cuerno de buey que tendrá que durar todas las fiestas. Esta es la colodra que cuando acaban los dos días de actuación se le lleva al barbero y a cambio de la colodra nos afeita gratis a los zarrones. Y así un año más, entre golpes se vuelve a celebrar esta fiesta declarada de interés turístico regional. El Burgo de Osma acogerá la 32ª edición de los cursos de verano de Santa Catalina del 22 de julio al 9 de agosto. La elección inaugural tendrá lugar el 22 de julio a las 8 de la tarde y este año correrá a cargo del director adjunto de conservación e investigación del Museo del Prado coincidiendo con la celebración del bicentenario de ese museo. Entre las ponencias destacan ciencia y pseudociencias o el método científico. Un solo procedimiento para una sola ciencia desde Descartes hasta hoy. Y vamos ya con el tiempo de deportes. Respirar aliviados o volver a meterse en problemas. Esta es la disyuntiva a la que se enfrenta el Numancia el domingo en Oviedo. Tras la victoria ante el Alcorcon el optimismo ha vuelto a la plantilla de Numancia. Pero ahora toca viajar y eso suele ser sinónimo de chasco durante toda la temporada. Ganar al Oviedo dejaría la cuenta en 50 puntos si se suman los del Reus, es decir, la permanencia virtualmente conseguida. Pero si se pierde y en otros campos los resultados no favorecen... Luego tienes dos finales que son complicadas. Zaragoza porque de donde venimos del año pasado, donde venís o venimos, o ya estoy aquí, de lo que le hicimos allí. Y la última, pues que llegar a la última jornada y tanto ganar no es agradable para nadie. Jugarte eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si hacemos los deberes en Oviedo, que es lo que nos toca. Sobre el rival, el Oviedo, que atraviesa un mal momento al perder casi todas las opciones de promoción, sabe que desde la llegada de Sergio Egea al banquillo son más verticales que con Anquela. Sobre su futuro, López Garay ha asegurado que se siente a gusto en Soria y recuerda que tiene contrato. En mi situación no hay que hablar nada, al fin de mi situación. Todos sabéis que tengo, porque ha salido en otros medios, en otros casos, que tengo una cláusula de salida muy baja para ambas partes, para el club y para mí, ya se ha filtrado por otros lados. Pero si el club no quiere hacer efectiva y si nadie viene a hacer la efectiva, yo no tengo intención de hacerla ni irme, porque aquí estoy contento, ¿no? Cuando me refiero a hablar es hablar de la plantilla, de pretemporada, de cosas que yo creo que hay que mejorar en muchos aspectos, no en otra cosa. Para Oviedo son bajas por lesión las ya sabidas de Nacho, Caco y Mateu. Sobre Oyarzún, aunque entró en la convocatoria ante el Albacete, reconoce que no está al 100%. Volverá Unai Medina tras cumplir tres partidos de sanción. Podría jugar en el lateral o de interior. En cuanto al Oviedo, clasificado a cinco puntos de la promoción, quiere apurar frente al Numancia las pocas opciones que le quedan. Quedar lejos de esta zona le costó el puesto a Anquela, y es ahora Sergio Egea el que trata de obrar el milagro. Sus cuentas son claras, ganar todos los partidos que restan hasta el final de temporada y esperar fallos de otros. Debemos lograr los 12 puntos. Es verdad que dependemos de pinchazos de otros equipos, no depende solo de ti, pero jugándose 12 puntos podemos ganar los 12 puntos perfectamente. Hay plantel para eso, hay muy buenos futbolistas, muy buen grupo, así que vamos a desafiar. En Numancia B se juega a poder disputar el playoff este fin de semana. Los rojillos jugarán el último encuentro de la liga del grupo octavo de la tercera división, jugándose mucho, pero se enfrentan a un rival que se juega aún más que ellos, la cebrereña. En Numancia B se juega a poder luchar por el ascenso en un solo partido. De ganar a la cebrereña, certificarían entrar en playoff. Su rival llega con urgencias, necesitan ganar y que otros pierdan para evitar el descenso. Independientemente de que la cebrereña se esté jugando, todo únicamente le vale la victoria y esperar resultados de terceros. Es un rival muy agresivo, un campo muy pequeño, con unas características que son totalmente contrarias a la ciudad deportiva, que es donde más cómodos nos encontramos jugando. Con lo cual, tanto por el momento, como por las circunstancias del rival, como por el terreno de juego, no son las mejores condiciones. De no ganar, los rojillos tendrán que estar pendientes del resultado de la estorga, con el que se disputa en la cuarta plaza. Que es el equipo que puede aspirar a la posición que tenemos ahora mismo, de cuartos. Pero ellos tienen también un partido complicado. Juegan en Aranda, contra la Arandina, que se está jugando segundo puesto, que es el que da opciones de Copa del Rey, con lo cual también van a competir, yo creo que al máximo. De cualquier forma, llegan con la moral alta y con los deberes hechos. Creo que llegamos al mejor momento de la temporada. Cinco victorias consecutivas, sensación además de solidez defensiva, de estar cómodos de cara a gol. Así que bueno, yo creo que ilusionados y con optimismo para afrontar esta última jornada. El partido se disputará en el campo de la Cebrereña el domingo a las seis de la tarde, en una jornada unificada para que todos los que se juegan algo no tengan privilegios. El Club Gimnasia Soria conseguía seis medallas en el Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica, en el que la entidad soriana ejercía como anfitriona. Por segundo año consecutivo, Soria era la encargada de acoger el Campeonato de España de Gimnasia Aeróbica. Una veintena de clubes y más de 500 gimnastas participaban en esta cita, que de nuevo destacaba por un nivel organizativo de matrícula. Hemos recibido felicitaciones de todo tipo, de entrenadores, clubes, Federación Nacional, ayuntamientos, diputación. Ha sido un trabajo que sobre todo quiero agradecer y recalcar que ha sido todo de trabajo de papás de gimnastas. Y esas gimnastas no defraudaron. 41 integrantes del Club Gimnasia Soria participaban en el Nacional logrando seis medallas. Resultados que tienen más mérito al ver la entidad de rivales de gran tradición en esta disciplina como la Comunidad Valenciana. Tiene una sola instalación o varias dedicadas para ellas, donde pueden trabajar muchísimas horas. Aparte que el 90% de la selección española está allí y los seleccionadores, por tanto, también los tienen allí. Para seguir mejorando piden instalaciones con el equipamiento adecuado para entrenar. Actualmente deben centrar cada día a una preparación específica. Eso resta a la hora de competir. Un día a la flexi, otro día a los saltos, otro día a la fuerza. Nos centramos cada día un poco en todo eso. Sí que es verdad que ya de cara a las competiciones no puedes centrarte solo en una cosa, entonces te dedicas el entrenamiento a trabajar un poco de todo. Circunstancias que dan aún más valor a esas seis preseas logradas por el Club Gimnasia Soria. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Seguro que ya lo han notado. De disfrutar de unos días primaverales casi veraniegos hemos pasado a ponernos de nuevo el abrigo. Hoy no pasaremos de los 10 grados positivos de máximas y estos días, en cambio, hemos superado en algunas ocasiones los 26 positivos. Esta era la estampa de la capital soriana hace solo dos días. El miércoles, mangas de camisa, ambiente soleado y hasta 29 grados llegaban a marcar los termómetros. Llegó el jueves y misma situación. Las calles a rebosar el sol espléndido. Pero hoy, en estos mismos puntos, la escena era bien distinta. Hace un frío escandaloso, 20 grados menos que ayer. Espero que vendan días mejores, pero que llueva no viene mal. Así que que se vaya frío, pero la lluvia está bien. Ayer estamos a 27 grados y hoy estamos apenas a 13-14 grados. Hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo, se decía antes. Y es que con días como los de hoy, los refranes salen solos. Así tenemos la piel tan curtida, entonces pues hay que aprovechar, ¿no? Al mal tiempo, buena cara. Las mínimas que se esperan mañana rondarán los 2 grados y las máximas no serán de más de 14. Menos mal que aquí ya se sabe. En Soria es normal, hasta el 40 de mayo el refrán. Para un soriano no es tanto, sí. Vamos bien abrigados. Que llevo todo lo que quiera porque no quiero tener alergia. Hasta el lunes tendremos que seguir teniendo cerca la ropa de invierno, la chaqueta y el paraguas, porque durante el fin de semana el viento y las lluvias continuarán. Gracias a Rural Vía puedo llevar la caja en el bolsillo y así pues gestionar las cuentas y las tarjetas a través del móvil desde donde esté allí en Madrid. Además, sé que si yo no sé cómo hacerlo, no tengo alguna duda, pues siempre puedo contar con la gente de la oficina en Soria. Así que me da mucha tranquilidad saber que no tengo que estar constantemente yendo a la oficina, porque al final nosotros, la gente joven, no estamos acostumbrados a eso. Cielo nuboso por la mañana en las comarcas del este de la provincia. Ya por la tarde se cubrirá más hasta producirse tormentas. Valores bajos. Las mínimas estarán en un grado y las máximas no pasarán de 13. En tierras altas el desarrollo del día será muy parecido. También se esperan tormentas a lo largo de la tarde. Aquí las mínimas incluso bajarán al grado negativo con máximas de 12. Por las comarcas del centro intervalos nubosos por la mañana y aumento de la nubosidad por la tarde hasta la formación de tormentas. Temperaturas entre 1 y 13 grados. Por Pinares, aunque el día no amanecerá muy nublado, se esperan algunas precipitaciones por la mañana. Tormentas también por la tarde. La horquilla térmica estará entre 0 y 12 grados. Bajando para la ribera del Duero y el Burgo de Osma, durante la primera parte del día la estabilidad será la nota predominante. Por la tarde lloverá con valores entre 3 y 15 grados. En el caso de las proximidades de Berlanga de Duero y Almazán, la evolución de la jornada será parecida con temperaturas también sin demasiadas variaciones. En el caso de las comarcas del sur de la provincia, mañana con intervalos nubosos con posibilidad de ligeras precipitaciones por la tarde. Temperaturas también frías para esta época del año que se moverán entre 3 y 15 grados. De esta manera, por lo que se refiere a los valores, mañana en la zona de la capital las mínimas estarán en 2 grados con máximas que no pasarán de 14. De cara al domingo en general no se prevén grandes cambios tan solo con las mínimas ligeramente al alza. El comienzo de la semana se caracterizará por un progresivo aumento de las máximas hasta alcanzar el miércoles los 24 grados. Como cada viernes nos despedimos con la mirada. Hoy la dedicamos a esas más de dos horas de debate entre cuatro candidatos a la Alcaldía de Soria. Un gran despliegue técnico y humano ideado para hacerles llegar a sus hogares las opciones que tienen de cara al 26 de mayo. Nos despedimos aquí. Gracias por acompañarnos un día más y que tengan un feliz fin de semana. Gracias por ver el video.